El incipiente del sector privado en Cuba ofrece alternativas al cubano de a pie, pero aún dista mucho de satisfacer sus verdaderas necesidades. Desde el oriente del país, los consumidores hablan de ausencia de productos en el mercado estatal y de injustos precios en la oferta de los cuentapropistas. Este es un reportaje que llega desde adentro. El trabajo por cuenta propia es la nueva fórmula del gobierno cubano para fomentar una incipiente iniciativa privada. Las ofertas de bienes y servicios a la población de los cuentapropistas abarcan el amplio espectro de las necesidades de la población, pero con precios astronómicos sustentados en la política de la oferta y demanda. ¿Por qué prefiere comprar la cuentapropista y no al Estado? Mijo, porque el Estado no tiene. Si el Estado tuviera, ahora mismo esto es 20 pesos. ¿Y le parecen juntos los precios? No, es la necesidad de tenerlo al tipo. ¿Y qué le parece? ¿Que está muy caro? Para mí está muy caro, porque tener paquete de cebolla de 20 pesos, yo lo encuentro muy caro. La población se ve obligada a acudir a los vendedores particulares, donde se encuentran todos los productos de primera necesidad. Como el Estado no garantiza la materia prima a los particulares, estos se han convertido en revendedores del Estado, alterando los precios y provocando escasez de los mismos productos en los establecimientos del Estado. ¿Le parecen de buena calidad los productos que ofrecen los cuentapropistas? Bueno, alguna vez. ¿Parece a usted de buena calidad el producto que ofrecen los cuentapropistas? Sí, por lo menos... ¿Y por qué prefiere comprarle al cuentapropista y no al Estado? En estos momentos el Estado no ha visto este producto. La calidad de las ofertas y la gestión de venta superan al Estado. La competencia entre particulares obliga a mejorar la calidad de los servicios. Pero esto no siempre se cumple en algunos de los servicios particulares. Existen algunos que venden sus productos en las aceras de las calles y en malas condiciones higiénico-sanitarias. El trabajo por cuenta propia transita en Cuba por un camino difícil y angosto. Si el Estado no ofrece el apoyo necesario para desarrollar las iniciativas particulares, seguirán convirtiéndose en los molestos revendedores del Estado, creando una sucesión de precios interminables que la población no podrá aguantar por mucho tiempo. El año 2013 trajo para Cuba una nueva ley tributaria como parte del paquete de reformas impuestas por el gobierno de Raúl Castro. La nueva regulación trae más de 20 tipos de nuevos impuestos que impactarán directamente el débil sector privado en la isla.